Hola a todos y bienvenidos a PixelFox Estamos de nuevo en Oxígeno No Incluido Donde estamos, pues bueno, viendo como vamos a resolver esto de la luz Verán, esto hace ratito estaba funcionando, estaba teniendo buena luz Y yo creí que dije, bueno, lo más probable es un bug Pero resulta que no, resulta ser que efectivamente algo les pasa a esos pequeños bichitos Y creo que se trata de, porque no son salvajes, por esa misma razón les afecta el espacio, ¿ok? Tenemos que hacer que se vuelvan wild, ¿no? Salvajes Y según yo debería haber aquí alguna clase de, no sé Tímido Miren, ahí empezamos un poco de luz otra vez, ¿ok? Pero se va, al instante No dura mucho Lo único que me viene a la mente es que tienen que permanecer un poco salvajes No sé a qué se deberá ¿Ok? Esto nos permite ver la decoración, pero esto nos permite ver la luz Y veo que los chiquitines no producen luz A diferencia de los bichos que están aquí muy felices Eso me es un poco molesto Bueno, de todas maneras está generando un poco de energía Ahora, otro asunto de lo que les quería hablar Esto Verán, este pequeño motorcito de acá Me doy cuenta que tener una batería ilimitar que pueda mover el vapor aquí abajo Tal vez no me conviene ¿Ok? Lo que quiero es que nada detenga el fluido constante del vapor Porque si no puede haber un sobrecalentamiento Se imaginan que la batería está llena Se detiene la máquina Y el vapor de aquí empieza a incrementar demasiado su temperatura Eso podría ser peligroso Así que lo que vamos a hacer es cortar este cable, ¿ok? Y que circule libremente El agua No necesito que tenga un límite de energía El chiste es tener como una cantidad de energía Wow Temperatura aquí no nos está ayudando A ver, ¿por qué queremos tener esto? Si aquí ya tenemos energía Bueno, lo que queríamos era evitar tener el cable grueso constantemente, ¿verdad? A ver, vamos a destruir estos dos Y vamos a empezar a producir un nuevo cable Ok Vamos a subir un poco Nada más para que... Pues bueno, está un poco alejado Lo podríamos ir poniendo por acá Ok De hecho, vamos a hacer la clásica de cuatro casillas Perfecto Y vamos a ir poniendo suelos Y luego otra vez cuatro casillas Que creo que esto es justo cuatro efectivamente Y vamos a ir agregando otra vez suelos Y aquí vamos a poner la batería En donde la temperatura está bastante estable Digo, estable no quiere decir que bien Pero oye, mejor que nada Ech, ese es con el peor metal del mundo Pero oye, el chiste es que vamos a cerrar acá Y vamos a empezar a sacar el gas, ¿ok? Tiene que ser aislante Porque si no, no funciona Y vamos con esto Ahora, tenemos que conectar esto A una pequeña batería Y lo vamos a hacer así Una batería chica Estas más podrían ser dos Y un cable cualquiera Ok Todavía no lo voy a conectar Me voy a esperar un poco El chiste es vaciar esto Para que luego podamos meter Fantástica agua Ok Bueno, de hecho Estoy cometiendo un error Tendría que haber metido primero Nuestro enfriador Cuando tengamos el acero Claro está ¿Cómo nos está yendo con esto del acero? Por cierto Lento por lo que veo Lento Bueno Vamos a tener que abrir Otra vez aquí Para poder sacar las cosas Y vamos a observar Ahora Acá hay otro punto La cantidad de petróleo Habíamos dicho Que lo que queríamos Era Separar un poco el agua ¿No? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a desmantelar Un pedazo de tubo ¿Ok? Y vamos a poner Algo Para que La cantidad de agua Que vaya para allá Sea menor Una válvula Algo que Mantenga una cantidad De agua estable ¿Ok? Eso es lo que queremos ahí Bien Entonces sigue trabajando Hasta el infinito ¿Ok? Hasta el infinito La cantidad de agua Que hay aquí Me está preocupando Un poco Así que vamos a Picar un poco más ¿Ok? No pasa nada La comida Uff 10.000 Es muy bajo Ya 10.000 Vamos a ver Si nos llega Un poco de comida No Semillas Ok Vamos a tener que aplicar Esto ¿Ok chicos? No me gusta No me gusta Tanto la idea Pero Es necesario Tenemos que poner Un nuevo foco El foco Es 1, 2, 3 Casillas Si aquí está Es 1, 2, 3 4 casillas Va a estar aquí Entonces Y tenemos que poner Un cable Y para que el cable Funcione Tenemos que poner Tiles Y para que podamos Poner tiles Tenemos que poner Un hueco Aquí arriba ¿Por qué? Porque queremos Comida Chicos Y no queremos Cualquier comida Queremos comida De calidad ¿Ok? No me gusta Poner en línea Porque normalmente Las plantas de aquí Iluminación Ah Por favor Mejor en la iluminación Chicos Mientras Santa Regreso Aquí abajo Ni tan mal Ni tan mal Ok Tenemos que subir Esta reguladora Hasta allá arriba ¿Cómo la hacemos Sin que se Quite la corriente? Supongo que podemos Ignorar esto O sea Pero lo vamos a ignorar De la manera más Padre posible Vamos a ponerlo Por encima ¿Ok? Y lo demás No importa Loop Power Detector No te preocupes Te cierro Y listo ¿Ok? Aquí hay error Será por el loop De energía ¿Verdad? Ah Por la sobrecarga Pero no está produciendo Tanto calor Tanta energía En este momento Bueno Lo van a reparar En cualquier momento La parte del acero Es la que me está Preocupando más Porque no veo Que estén produciendo Más acero Y no voy a meter Esto con otro Tipo de metal En definitiva Me reuso Nice Nice Ahí están a punto De producirlo ¿Ok? Vamos campeón Necesito que esto arranque No veo a que nadie Venga a hacer esto Bueno Supongo que en algún Momento llegará También puedo aprovechar Para ir limpiando Todo esta agua Todo el agua Que sea posible Vamos a hacer Una así General Gigantesca Y vamos a ver Que tanto se rescata Ahora Habíamos dicho Que este tubo De agua Y vamos a poner Una pequeña válvula Vamos a hacerlo De una vez Esto Esto Amigos míos Es lo que nos va a ayudar A mejorar esta base Y por supuesto Aislante ¿Ok? Ok No subes ¿Qué pasa? Oh Está estresado Meep Y Meep Quiere romper Arrancar todo Oh Meep Lo lamento Estás haciendo Un desastre Meep No hay nada Aquí donde Te puedas relajar No Porque no hay Energía Ahí ¿Qué pasa Con la energía? Generador En espera ¿Por qué? ¿Qué te está Provocando Estar en espera? Aquí tienes Un cable Grande Poderoso Que entra Por aquí Debería cargar Todas las pilas Debería haber luz ¿Por qué no Hay luz? Ah 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 Aquí hay Otra conexión Es a esto Eso le explica Todo O sea que tenemos Que poner una rueda Porque si no No funcionan Mira nada más Ah Qué problemáticos Pueden llegar a ser Meep ya hizo Su escándalo Hizo su berrinche Ya no tenemos De otra Tenemos que aceptarlo Pues vamos Échenle corriente allá Ok Y a ver si con eso Bajan un poco Su estrés Ok Estamos altísimos En estrés Pero altísimos Mal plan Aquí ya no es Habitación De crianza Verá No Ya no es Perfecto Prefiero que esté así Bien Bien Excelente Yo supongo Que ya están dando La energía A esto No ¿Qué se los impide Chicos? Vayan Apresúrense Gracias Tenemos que rescatar El alimento Aquí Tenemos Mucho vapor A alta temperatura No se está Condensando Supongo Supongo que tendremos Que meter Algún tubo O algo Por el estilo Para que esto Se mantenga Fresco No se Luego lo resolveremos Ok Bueno Según esto Ya produció Un poco más Vamos a ver Si ya tenemos Ahora sí Suficiente acero No Todavía no se Nos falta todavía Muy poco Y ahí todavía No han ido A destruir Bueno mis jóvenes El punto de hoy Es que tenemos Que crear O formar Esto Ok Y bueno En lo que van preparando Todo yo creo Que sería muy buena idea Empezar a generar Todo lo que es La Tubería Veranito Suena como muy bien Slow eating Creo que el mejor Es este Ok Tenemos que poner dos Uno de entrada Y otro de salida Ok Vamos a poner primero El de salida Que tiene que ser Por la zona térmica Y vamos a poner El de entrada Que va a venir Por la parte izquierda Importante que sea La parte izquierda Y también tenemos Que poner esto Sit templates ¿Por qué? Porque tenemos Que No De hacer o no Tenemos que procurar Que el calor Se expanda Por esta pequeña zona Ok Es la mejor manera Para que esto funcione Diamante Ok Parece ser que esta Es la mejor opción Vamos a poner Uno aquí Otro acá Y otro acá Ok Todo en la parte de abajo Vamos a ver Si esto nos ayuda Muchísimo más Y ahora en la parte De corriente No requiero que sea Un cable Fancy Puede ser algo Muy sencillo Como esto ¿Quién vuelve A estar En máximo De estrés Mip ¿Dónde está Mip? Espero que no se ha rompido Nada importante ¿De Fox? ¿Dónde estás Mip? Vamos a buscar A Mip Ok chicos Ah no Lo pasamos Puedo escuchar Los golpes De Mip No Mip Es un equipo Valioso Mip 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 No sé si eso También te va a resolver La vida Mip No Mip Eso no es bueno Mip Pero bueno Prefiero que sea eso ¿Verdad? Mip Ya tienes ahí Para donde relajarte Bueno Oye Parece ser que el acero No lo rompes Vamos a seguir Un rato A Mip Pareciera que está Muy triste Lo lamento Mip De verdad Pero necesito Que te relajes Muchísimo más Ok Si parece ser que está Mucho mejor Bueno Aquí tenemos comida No nos vamos a engañar Creo que eso Conta como comida Y aquí No tenemos Ni uno pelado Pero oye Podríamos matar Alguno Tal vez No Me gustan mucho Esos Es que me dan fibras Es muy difícil Querer acabar con esos Espero que Alguien pueda venir A hacer Este Y este Por favor Chicos La ventaja Es que No Bueno Voy a subir esto A nivel 9 Para que lo mantengan Activo Todo el tiempo Gracias Que bueno Que están trabajando Esto Necesito que sea A nivel 9 Acero Constantemente Lo antes posible Bien allá Bien allá Ha sido toda una aventura Esto Por cierto Tengo que poner Un par de escaleras Aquí Meep Sigues muy irritado Por lo que veo A ver Meep Vamos a hacer Lo siguiente Te vamos a mover Ok Vamos a asegurarnos De que te relajes De los que están allá Mari Ah Steve está muy bien Steve no lo necesita Si Steve no lo necesita Steve se puede quitar De ahí En cualquier momento No te preocupes Te voy a dar El lugar De Steve Ok Gracias Si si Mucho mejor Sabes que Vamos a preparar Más espacios Como eso Ok Vamos a generar Otra clínica Acá Ah mira No alcanzó Iluminación Esa plantita De allá Bueno Lo lamento Mucho El chiste Es mantenerlos Como estamos En la parte De oxígeno Estamos muy bien En la parte De oxígeno Ok Estamos más Que bien De hecho Vamos a activar Esto de aquí Ok Cuando está El cable Esto de aquí Vamos a volver A conectarlo Y ya con eso Deberíamos estar Resolviendo Este problema Bien Vamos a ver Que nos llegó Esperemos que sea comida Por favor Comida 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 No Es cobre Lo cual agradecemos También enormemente A quien sea Que no Se le transporte Esta clase De cosas Se lo agradecemos Mucho Pero no Comida No es lo que Necesitamos Ahorita Como vamos Referente A lo de los peces Lento Muy lento Para ser honesto Oh Dios mio Tal vez esta misión Tal vez hoy sea Nuestro último capítulo Chicos Tal vez en este momento Es el momento En el que vamos A colapsar Y no vamos a poder Darle continuación A todo esto Me faltan 30 gramos De acero 30 gramos Pero honestamente No es culpa De nadie aquí Es solo mi culpa Yo lo organice mal A veces pasa A veces pasa Meep Que bueno Quienes estar relajando Meep Pero Mari Mari Es la nueva Problemática Aquí esta Mari Quien supongo Viene Ah si Por supuesto Que bueno Que bueno Si por favor Siganle dando Siganle dando Pedalen Pedalen Meep y Mari Tienen que bajar Mucho eso Ok Gracias 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 De Fox Excelente Aunque me encantaría Que trabajaran con esto Vamos a hacer algo Un poco más drástico Ok Me urge Poder sacar Un poco de eso Ah Por cierto Esto de aquí Nunca lo modifique Mil es demasiado Con que sean 100 gramos de agua Ok Y esto sea Mucho menor Con eso me doy Por satisfecho Necesito que alguien Venga a darle click Y voltee esa Máquina El switch Pues De gramajes Y no No fuete Fox Tengo que estar Muy pendiente de esto Porque cualquier detallito De hecho Por ejemplo Mari ¿Mari? Te acabas de levantar Supongo que este No es el lugar Más bonito Para estar ¿Verdad? No Están durmiendo En un lugar horrible A ver chicos Ahorita me voy a Me voy a encargar De hacer esto Ok Shows for you Para empezar Vamos a agregar Un poco más de suelo Ok Vamos a hacer Esto así Esto así Y esto así Ok Para que ustedes Puedan tener Algo más de vista Ok Luego vamos a encargarnos De hacer esto Esto Poner esto aquí O mejor aún ¿Ya saben qué? Creo que voy a cancelar Todo lo de acá Y mejor lo vamos a poner De este lado Ok Aquí De este lado Vamos a poner Una pequeña Ventana más aquí Pues perfecto Una puerta Ah no la puedo poner ya Excelente Me quedó clarísimo Como el cristal Vamos a poner Este fantástico techo Este fantástico tile Y vamos a poner Unas nuevas camas De este lado ¿Qué les parece? Una Dos Tres camas nuevas Vamos a agregar Por supuesto Tenemos que tener Una ventanita nueva Vamos a dejar Un pequeño espacio No Me equivoqué Wow Dura muy poca Su diversión Vamos a poner ¿Qué te parecen? Plantas Bonitas plantas acá De plástico Porque las de plástico No las tenemos que regar Ni nada Por el estilo Digo Hablando de la vida real No en el juego En el juego Por supuesto No tenemos que regar plantas No hay que olvidarnos De estas cosas Que aunque chiquitas Generan un poquito De belleza Excelente Y ahora la que está Más estresada Es Mari Pero oye Todo lo demás Bajó Esa parte de aquí Ya está Ahogado Qué triste Ey Mucho mejor Así sí Nadie ha venido A encargarse de esto Qué triste El acero ¿Cómo vamos con el acero? Me distrajo Un segundo Y puede que ya esté Todavía no Treinta gramitos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Siguen llegando Vamos a sacar Este de aquí ¿Ok? Para empezar Tiene que haber Una forma De que los bichitos Se sientan En el O sea Agradables Como en espacios amplios Sin que me cuente Que estén encerrados ¿Qué podría poner Aquí? Para que eso No suceda ¿Qué clase de obstáculo Puedo poner Que ellos No lo vean Como obstáculo? Se me hace muy difícil Pensar en eso Ahorita En ese instante Pero supongo Que pronto Lo voy a descubrir Eh Sorry Pero Te voy a quitar Este Mip Sorry Ah Más sencillo Mari Y Mip Este es de Mari Ok Ya tienen mejor habitación Voy a destruir Estos dos Ok Parece excelente Ya tienen una habitación Mucho más bonita De verdad Que es mucho más bonita Que lo que tenían antes Yo me confié Ciertamente tengo que mejorar Esto de observar mejor A mis pequeños duplicantes Y ya estamos aumentando Un poco Igual Más de comida Ok La cantidad de gas Está empezando a bajar Poco a poco Dióxido de carbono Para ser más específico Y aquí vamos a ver No creo que lo hayan hecho Pero de todas maneras Si Si lo hicieron Nice Entrada y salida Ok De este lado Supongo que no necesito Ningún tipo de máquina Aquí Sencillamente Que esté funcionando Constantemente Que se sobrecaliente No creo que se vaya A sobrecalentar Vamos a darle Máxima prioridad A esto Nueve Lo primerito Que quiero que hagan Cuando apenas lo terminen Voy a cerrar Este espacio De aquí Ok Ya está Es más No sé si puedo poner Otro más De diamante Aquí atrás Si Si lo puedo poner Los voy a poner Los dos Ok A ver mis niños Aquí hay más comida Por cierto Lo siento chiquitín No es nada personal Se trata de supervivencia También tú Y tú también ¿Por qué no? Ay se duerme encima De la manita Ya lo vieron Ya lo vieron La cosa más tierna Del mundo Bueno Es muy tierno Punto No es lo único Que puedo decir A ver Dicen que están Atrapados Si yo agarro Y pongo puertas Me las van a hacer De todos Si yo pongo puertas Las puertas Están aquí Si yo pongo Esta puerta Aquí Contará como obstrucción No sé No quiero que se me escapen Así que voy a hacer Lo siguiente Voy a poner otra aquí Voy a poner un camino De escaleras Y cuando terminen No Estoy haciéndolo mal Lo estoy haciéndolo muy mal Voy a poner un par Aquí Aquí Y aquí Ok Para asegurarme Que no se escapen Y otra acá Ok ¿Por qué? Porque entonces Voy a abrir Este camino de acá Y voy a intentar Poner una puerta De este lado Ok Una puerta Que jamás se va a abrir No sé si eso cuente Digo Las puertas normalmente Cierran Pero si pongo una puerta Puerta con puerta Contará No sé Ahorita lo comprobaremos Lo veremos en un instante Ok Y lo más seguro Es que vamos a abrir Este de aquí Gracias Steve Muy bien Steve Ya Veo que está bajando Eso de que de pronto Tengamos energía Momentariamente Se me hace muy extraño Si chicos Maten Maten Por sus alimentos O den bien lo que les digo De hecho Vamos a empezar A generar otra bomba Aquí Ok Vamos a agarrar Vamos a subir Estas escaleras Tantito Tantito más por aquí Me da miedo Que se caiga esto Y luego Cuando lo tengan hecho Vamos a poner Una bomba Acá Por supuesto Si no llegan Vamos a poner Un par de escaleras Y vamos a poner Un pequeño tubo Puede ser un tubo Normal No me importa Tenemos que tener agua Sale Más que nada Más que nada Para las plantas No me importa Tanto lo demás Y Con que energía Se conectaba Lo de las plantas Bueno Vamos a tener que Conectarle Su propio generador Porque aunque tengamos Mucha energía Por desgracia No nos podemos dar El lujo De andar Haciendo conexiones Tan largas Podría ser Bastante cansado Seguimos con el cable Y lo vamos a conectar A una pequeña rueda ¿Qué les parece? La clásica y confiable Rueda Nice Eso también es comida Chicos Ni lo piensen Cacen sus alimentos Ey Esto ya lo hicieron Pero primero Vamos a checar Que nos llegó Ok Comida 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 No No es comida Bueno Tenemos que poner Uy Lo olvidaba Olvidaba Que tenemos que poner Un cable aquí ¿Me valdrá este? No No puedo atravesar eso No No Y esta vez mejor Lo cancelo Lo cancelo Porque eso me puede Caucionar muchos problemas Si no puedo meter este Podría meter este Podría meter de esto No Pero eso tiene mayor Overhead Más 50 Y esta se atraviesa Se si atraviesa Ok Vamos a hacer ese cable Ahí ok Porque este cable Nos permite llevar 2000 O sea que es más que suficiente Para arrancar este motor Ok Bien Bien allá Ya tenemos este cable Construyanlo por favor Nivel 9 Urgencia Eso es lo que necesitamos Aquí tenemos los ventiladores Parados ¿Por qué? Porque tenemos Sobrecarga de los trajes Uff Que problemático También tenemos un montón De agua aquí ¿Cómo llegó Toda esta agua acá? Misterio sin resolver Supongo Oigan Aquí tenemos huevos Si los vienen Y los ponen En sus incubadoras Sería fantástico Chicos Y ahora si voy a mandar A destruir este A ver Que es lo que sucede Digo porque Al fin y al cabo La energía que ellos Van a poder generar Aquí Me conviene Ok Independientemente De lo que vaya a suceder Después Si Efectivamente Ya se nos acabó El agua acá Y supongo Que también vamos a tener Que hacer una pequeña Limpieza ¿Y aquí todavía Tenemos agua? Si Digo aquí tenemos Más agua Pero se convertirá En agua fresca Cuando terminemos Con esto Vamos a cerrar aquí Y ahora si Le vamos a tener Que dar energía A esto Pero cuando se cierre Obviamente Ok Ah bueno No hemos puesto Para donde va a terminar El tubo ¿Verdad? Muy sencillo Para aquí Y lo vamos a poner Con el presurizado Para que nos aseguremos De que salga Todos los gases Ahora Estos tubos Que van a estar Como aislantes Van a pasar Por un sistema Ok Y van a utilizar Petróleo Eso no lo he dicho Pero van a utilizar Petróleo ¿Cómo vamos a poder Utilizar el petróleo? Se preguntarán Muy sencillo Con esto Primero tenemos que poner Un sensor Para la temperatura Si el agua Está El agua Si el petróleo Está muy caliente Tienen que pasar Por esto Para refrigeración Ok Así es como va a funcionar Esta primera fase Y lo vamos a utilizar Principalmente Para generar Igual Más acero Ok Lo que nos importa En esta partida Lo que nos debería importar Siempre Es la generación De acero Porque es lo que nos permite Jugar con las temperaturas Aunque Ciertamente No lo he sabido Abordar De la manera correcta Mucho más Porque tengo Personajes Hambrientos Constantemente TEN Está yendo a cocinar Cada vez que puede Pero también Yo creo que a TEN Lo voy a dedicar Directamente a la cocina De nuevo ¿Dónde estás TEN? De hecho Tú estás en la máxima Prioridad de cocina Eso quiere decir Que tal vez No hay tanta comida Para hacer Supongamos Que vamos a poner A todo en Vamos a hacer unas 10 Vamos a hacer 20 barras pastosas A ver si nos alcanzan Ok Total Al fin y al cabo La tierra ya no la estamos Utilizando más que para eso Y veo que hay otro huevo Bueno Ya sabemos lo que tenemos que hacer Ok Si verdad Si Muy bien Pronto 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 Muy bien Muy bien Aquí Excelente Avanzando Como campeones ¿Qué les pasa A estas? Es que tienen que pasar Por todas estas Antes de llegar hasta acá Lo comprendo No lo comprendo Vamos a hacer lo siguiente Vamos a romper estos tubos Que nos sobran Oh no No tendremos café Esa es una muy mala noticia No podemos vivir sin café Eso sería Pero completamente Desastroso ¿No? Inhumano básicamente Andar sin café La peor cosa que nos puede suceder Bueno Aquí ya seguimos Aquí ya seguimos también Eh Conectamos Y listo chicos Ok Vamos a empezar a sacar Todo ese gas Excelente Muy bien Muy bien Bueno Vamos a empezar a construir Lo que Continúa aquí Ok En la parte de más arriba Este es donde vamos a poner Nuestras máquinas De refinado Ok Refinado de acero Para ser específico Entonces Tenemos que hacer Las pequeñas mediciones Aquí podemos ser un poco Más compactos No tiene que ser bonito Esto Tiene que ser funcional Así de sencillo Lo malo es que esto Genera vapor Ok Tengo que estar muy consciente Que en donde se vayan A presentar Estas máquinas Tal vez tengamos Que ocuparnos De líquidos Ok ¿Sabes qué? Tal vez no me conviene Hacerlo de eso Vamos a utilizar hierro Luego checamos Lo del oro Aquí vamos a tener Una pequeña alberca Para poder utilizar Nuestra máquina Y vamos a tener Que poner una pequeña bomba También por supuesto ¿Qué pasa por allá? Recursos insuficientes Bueno eso se soluciona Muy fácil Nada más tengo que eliminar Aquí y poner suelo De arenisca Y listo Se soluciona chicos No hay nada que romper Digo no hay nada Hay que preocuparse Y ahora Si ustedes vienen Y me hacen esto Sería fantástico No sé por qué No se seleccionó Desde un principio Pero bueno X ya está Y vamos a darle Alta prioridad A esto también Porque veo que no llegan No sé si es porque No pueden pasar Por todo ese sistema De puertas Si es así Entonces tal vez Si me conviene El sistema de puertas Después de todo Y tenemos agua acá What? ¿Por qué tenemos Agua aquí? Esto no es cómodo Para mis duplicantes Esperemos que lo puedan Limpiar pronto Excelente Y sobre todo Que puedan levantar Todo lo que está Aquí abajo Chicos Por favor Sean más limpios Bueno Como estábamos diciendo Aquí tenemos Que Según esto Ya está vacío Pero veo que Hay ciertos gases Que se están rehusando A salir Tenemos gas natural Aquí Pero mientras Hayan otro tipo De gases Mira por ejemplo Tuve dióxido de carbono Tenemos que sacar Todo eso Y luego empezamos A sacar Todo lo que es El gas natural Así que dejamos Que eso trabaje ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está Nuestra poderosa Refinadora? Eso es ciencia Sorry Esa es la parte De reciclar Aquí está la de metal Bien Veo que ocupa Esas casillas Supongo que eso Quiere decir Que podemos ponerlo Aquí de alto Estaría muy bien Creo que sí Y por supuesto Tenemos que poner Un tipo de suelo Ok No vamos a tener que utilizar Hierro Y vamos a tener que Picar acá un poco Vamos a poner Una pequeña Tendríamos que cerrar Este espacio Si verdad Porque genera vapor A ver Lo voy a volar a comprobar Nada más para estar seguro De que sí utiliza De que sí genera vapor A ver Energía gasta 1200 Entrada de líquido Salida de líquido Operación de duplicante Ok Efectos 14000 KDU Overhead Sea output Inno Disable No Parece que no genera vapor Pareciera que no Ahora Tú te quedas De arriba Porque no sabes Cómo bajar Ahora sí ¿Verdad? Bien ¿Sabes qué? Si no genera vapor Tienes cambiado de opinión Lo siento Pero es que es mucho metal Lo que se gasta aquí Sí Yo creo que mejor así Bajamos esta máquina Un piso Y lo aprovechamos mejor De todas maneras Aquí todavía no hemos sacado todo Sorry De verdad Me y los demás Discúlpenme mucho Se me fue esto Pequeño detalle Les voy a pedir Que me construyan El normal Ok Y se acabó Ok No quiero gastar hierro Porque me sirve para hacer Este Así que vamos a Wolfrit O como se pronuncia Podría poner dos juntos Estaría Estaría muy Muy ambicioso Yo creo que mejor De uno en uno Ok Sobre este mismo piso Y ahora La energía No hemos dicho todavía Cómo vamos a concentrar Lo de la energía Este motor Queremos que esté funcionando Eternamente Ok Eso Eso no cabe duda No voy a ponerle Un Este Pues algún aparato Que le restrinja La energía Quiero que esté Constantemente funcionando Y como solo ocupa Esa cantidad de casillas Yo creo que voy a romper Esta de aquí Que ya lo mandé a romper Y voy a poner Esta máquina aquí ¿De qué le estoy mandando a hacer? Con hierro Bueno Luego lo utilizamos ¿Cuánto le queda a esto? Miligramos Es poco Algo que no he dicho Es que al hacer este sistema Este sistema de alt Que yo estoy muy acostumbrado A trabajar Se puede crear Ahora sí Agua fría Y agua fría Nos convendría Subir un poco la base Ahora que no tenemos tanta Uy Llegó más cosas Arena Bueno Mira es gratis ¿Verdad? O sea como para ponerse A quejarse Y también no olvidemos Que estamos sacando Esta agua La cual está A 51 grados Oye Bajó mucho la temperatura También necesitamos Un método Para empezar A enfriar esto Yo creo que podemos Utilizar este mismo De aquí ¿Ok? El del petróleo Ya lo verán Es que esto es casi Mágico chicos Se los aseguro Es casi mágico Bien Ya subimos acá Vamos a poner La refinería Tenemos que poner Con muy buen material Arena no Overheat Temporatura Más 15 Más 15 ¿Hay alguno que sea Más resistente? No ¿verdad? Esos que tenemos Son los más fuertes Supongo que este Es el mejor Y el problema Son los cables Gruzos Que tenemos que poner Voy a utilizar Amalgama de oro Porque no quiero Seguir gastando Otros materiales Por supuesto Todavía tenemos Arreglado Lo del tubo Tenemos que poner Un sensor El sensor Es clave Para que esto Funcione chicos Tenemos que poner Un sensor De temperatura El cual No recuerdo Cual es Sé que es uno De los cuadraditos Supongo que Tubería está Aquí está Elemental Germen Y Termosensor Ok Termosensor Lo ponemos Aquí Y esto Tiene que ser Aislante Ups Lo puse al revés Lo puse al revés Esto está al revés Tenemos que desmantelar Gracias Me equivoqué Me equivoqué ¿Con qué lo estamos? No y aparte es con lit Que lo mandé a hacer esto Lit también Bueno supongo que está Aquí adentro No pasa nada Pero el otro Que si pasa líquido Por dentro Ese si es peligroso Ponerlo con lit Ok Esta válvula Y con cobre Por más que me duela Así Entrada por aquí Salida por allá Bien allá Y tenemos que Obviamente conectar A la corriente Pero primero Esto Esos dos se conectan Con lo que haya sido Mientras no haya sido metal Bien Como va el gas Ya casi dejamos Eso vacío Tiene que quedar esto A oscuras Ok Nada de oxigenación Y vamos a empezar A generar una clase De loop Ok Un loop En donde Primero Vamos a pasar El tubo por aquí Y luego Escuchen esto Con atención Tenemos que utilizar Cobre Podría ser La mejor idea A ver Donde tenemos Más cobre Para empezar Estoy seguro Que aquí en la base Por supuesto Tenemos más Vamos a empezar A acabar Primero vamos a romper Esa escalera No queremos que nadie Utilice escalera Allá Y luego vamos a empezar A acabar Todo esto Ok De hecho vamos a utilizar La escalera Vamos a bajar Un poquito más Y cuando rompan Esta escalera Vamos a sellar Este espacio Perfecto ¿Dónde más tenemos? Aquí tenemos Tenemos que sacar Este cobre Aquí tenemos Tenemos que sacar Todo este cobre Y este de acá Y vamos a completar El piso aquí Ok Arena Necesitamos usar Pura arena Aquí Supongo que vamos A hacer lo mismo Supongo que aquí Avanzamos así Vamos a poner La puerta aquí Vamos a poner Más suelo Queremos Todo este cobre Chicos Todo este cobre Debía haberlo Acabado hace siglos Y aquí Vamos a continuar Con este piso Y vamos a continuar Con este picado Luego modificamos Lo que tengamos Que modificar ¿Cómo vamos? ¿No estamos quemando Oxígeno? No estamos quemando Oxígeno ¿Verdad? Y óxido de carbono Todavía Excelente Y bueno Supongo que ahora Que ya picaron Un poco más Podría poner Como radiante Cobre Si ya tenemos Tantito más ¿Por qué radiante Cobre? Porque aquí vamos A poner un tipo De tile Que sea fresco De hecho Vamos a hacer Un pequeño loop Ok Y después de eso Ok Y después de eso Ahora sí Vamos a continuar Con este pequeño loop Ah No nos importa Tanto la máquina ¿Verdad? Bueno Primero voy a cancelar esto Porque si dejamos Que entre aire Va a ser peligroso Ahora que terminamos De construir esto Miren Aquí está la clave Presten atención Esto está vacío Y lo que queremos Es que se mantenga vacío Entonces simplemente Tienes que mandar A alguien A construir Esto aquí Un cubo Así de arenisca De lo que sea De lo que tengas A la mano Luego destruimos este Y ahora sí Cerramos el cubo Y vamos a empezar A meter agua aquí De hecho Este tubo Que está aquí arriba Vamos a terminar De acompletarlo Ok A ver A ver Chicos 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 ¿Dónde están Mis chicos? ¿Dónde están? Estoy en el En el lugar Equivocado Sorry Tenemos que empezar A generar Un tubo Que por supuesto Debe tener Agua Ok Pero lo vamos A construir después Y luego Lo vamos a destruir Obvio Pero primero Vamos a darle prioridad A esto Nivel 9 Y debe poder Ver Si alcanza Si alcanza A construirlo 200 arenisca No hay ningún problema Supongo que ya Todo está limpio Bueno Queda un poco De agua aquí La podemos limpiar No pasa nada Chicos Si vienen a hacer Esto va a ser Fantástico Y si pueden Venir a matar A estos También sería Genial De lo mejor Que me podrían Hacer en esta vida Porque eso se comen Todos los minerales Que tenemos ahí Y no queremos Que se coman Nuestros minerales ¿Verdad chicos? No No lo creemos Esa es la respuesta Correcta No me tienen que decir Nada Bueno Ya hicieron el cubo Ahora vamos a mandar A destruir Este Ok Vamos a poner Una pequeña escalera Aquí Y vamos a construir Por último Este de este lado Y como siempre Prioridad 9 Y ¡Pum! Listo Cerrado acá Esto es tan bello Chicos Esto es tan Bello Me siento orgulloso Muy orgulloso Perfecto Aquí tenemos que poner Un tipo de No sé De lo que sea Que sea fresco Ok Combate Combate Ah claro Los villitos Que mandamos a matar Ok Bueno Nos concentramos Con lo del agua Fresca Después Aún tenemos chance Primero tenemos Que hacer este pequeño Loop Vamos a usarlo Para enfriar aire Porque tenemos Que tener aire Acondicionado En nuestra base Hasta aquí Y luego utilizamos El aislante Ahora Este aislante Vamos a meter Tenemos que tener Mucho cuidado Ok El loop En teoría Promete que no va a llegar Líquidos tan altos A este punto Ok En teoría Eso es lo que promete Y honestamente Quiero poner Una segunda parte Allá arriba Pero también Tengo que tener Cuidado Porque Yo quiero poner Un loop aquí Que refresque De hecho Sabes que Esto nada más Va a producirme Más calor Aquí adentro Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo De la siguiente manera Ok Miren Esta aquí Esta acá Y listo Nos ahorramos Como esos loops Peligrosos De Uhhh Que nos pueden Ocasionar la muerte En este juego Luego pondré Un loop De frescura Para Pues refrescar La base Pues Ustedes Entienden Y luego Veremos Cómo resolvemos Todo esto Esta máquina Por ejemplo Ya no la queremos Este tubo De aquí Ya no lo queremos Este bloque De aquí Ya no lo queremos Todos esos Todos esos Ya no son Innecesarios Ok Listo Gracias 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 Esta rueda También ya no la requerimos Excelente Gracias Vamos a dejar caer Un poco de agua Esto si tiene Si tiene Excelente Vamos a poner Tiene 31 De estrés Vamos a poner Uno aquí Vamos a darle La mayor Prioridad Y lo mismo De la otra vez Apenas tengamos Una oportunidad Tenemos que destruirlo Porque si no Esto va a ser Un problema Miren esto Y ahora Empezó a pasar Un poco de agua ¿Cuánta agua hay aquí? Son muy pocos gramos Que sea por lo menos Un litro Ok Ya empezó a subir mucho Desmantelar Chicos Prioridad 9 Por favor Si requerimos más Mira Perfectamente Como un litro Por casilla Está bien Yo creo que es Buena cantidad De vapor Entonces Este Pedazo de líquido Lo vamos a hacer Pasar Voy a poner Otra máquina Aquí arriba Ok Por esa misma razón Como que no lo he cerrado Pero vamos a imaginar Donde podría venir Para que yo pueda Hacer mejor mi plan Uy No alcanzo Tendrá que ser más alto De lo que esperaba ¿De verá no entra? No No entra Bueno Supongo que así será Este Yo no quiero que Se abra Ese hueco Me va a empapar Todas las máquinas Y va a soltar Esa criatura Podría venir A hacerlo Por otro lado A ver Voy a subir Una escalera Por aquí Y vamos a hacer Un pequeño hueco Por acá Y prefiero Que toda esa agua Caiga por este lado De todas maneras Este tubo Si alcanzamos Vamos a subir Y vamos a subir Al segundo piso ¿Verdad? Sí Y va a continuar Luego Con este Fantástico Loop Por aquí Voy a poner Un puente No suelo poner Esto No me gusta Para este ejercicio Pero lo voy a poner Y sale Tiene que pasar Por mi registro ¿Ok? Si no llega A la temperatura Que tenga que ser Vamos a hacer Que salte Por aquí Y se una A esta parte Y listo Cualquier cosa Desmantelamos Y Chau chau De hecho Ni siquiera Tiene que ser Hasta ahí ¿Saben? Podemos hacerlo Un poquito más largo Para asegurarnos De que no se vaya A quedar Dentro de La estructura Es lo que más Me da miedo Que algún Pedacito de tubo O algo Se me queda dentro Y afecte La temperatura Del lugar Con eso Me basta Bien Bien Por supuesto Vamos a tener Que poner Una escalera Por acá Pero Por dentro Creo que Está excelente Y está Por acá Y obviamente Vamos a tener Que picar Todo esto Nice Por supuesto Nada de esto Va a funcionar Si no tenemos Petróleo Santísimo Petróleo Y supongo Que vamos a tener Que poner Un poco De petróleo Desde ahorita Vamos a hacer Esto Y bueno Con este listo Lo mandamos A dentro Vamos a ver Que temperatura Podemos poner Que esté Por arriba Cuando algo Esté por arriba De que grados Cuantos grados Les gusta a ustedes 60 grados 45 grados 45 grados Centígrados Y que las cosas Se mantengan Lo más fresco Posible Vamos a suponer Que con eso Va a bastar Ok Y por supuesto Lo único Que te vas a dedicar Tú es Forever esto Y cobre Vamos a hacer 5 Ok Esto Pero en plan De urgencia Nivel 9 No queremos Que esto Se caiga Chicos No queremos Que esto Se caiga Esto que es Granito El granito Va a aguantar Wow Eso estuvo Peligroso Ok chicos Bueno De todas maneras Yo creo que Hoy nos quedamos Con esto Nuestro segundo Motor de vapor Yo estoy Estoy bastante contento La comida Ya está subiendo Un poquito Más Y el agua La estamos Pues aprovechando Como saben Le pueden dar un like Al video Suscribirse Si no están suscritos Y vamos a ver Que nos pasa En próximos episodios Bye bye Bios 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 ¡Suscríbete!